vamos a la siguiente farola mira puesto esto porque digo vamos a respirar vamos a coger la fumigación bien los tenía por ahí un poco viejos y tengo que ir gastando porque ya si no al final se van a quedar que ni pegarán así que digo venga pues vamos a respirar bien así que no lo hemos traído bueno pues hoy sesión de digamos el primer entreno de la semana que sería un poco recuperación aunque bueno como no hemos hecho una tirada larga he hecho 21 de tirada mediana vamos a poner lo que sí que es verdad que la hice el domingo en vez del sábado entonces es verdad que no hemos enganchado ningún día pero bueno he alargado un poquito de salir por la noche hoy lunes para que haya unas 30 horas 28 horas de recuperación o 26 no sea algo así vale que haya un poquito más de recuperación bueno pues nada esto más que nada para avisaros de que de que en principio haremos el directo en tweets punto tv en el canal trail and play dos vale que es del iván vale ahí emitimos los dos ahí bueno charlamos los dos vale así que en principio lo haremos el miércoles vale hoy estoy al lunes pero yo lo grabo ya porque por si acaso vale entonces ya lo emitiré esto mañana o pasado vale ya cuando vea seguro que vamos a salir que vamos a hacer el directo el miércoles pues en ese caso lo publicó vale y ya está así que nada sensaciones soy un poco buenas razonablemente las piernas van lo que es que sí que es verdad que hombre los pies están un poco porque al llevo ya un poco de trote la semana pasada ya le da un poquillo incrementa un poco más la carga y los pies hombre pues la planta del pie todo pues las pambas está ya tengo que cambiar las ebos llevo las ebos y ya tienen casi 600 no llegan a 600 vale 500 y pico vale y bueno ya se les nota un poco el castigo se les da un poquito no es que vayan mal pero bueno ya se va notando que no van con digamos toda la amortiguación ideal vale pues bueno ya hay que usarlas para no entrenos no muy grandes y bueno no ritmos muy fuertes vale a como estamos sacando el entreno de hoy que es un entreno un poco de recuperación si fuera recuperación si el 76 por ciento vale lo estoy diciendo un poco más animado porque digo tampoco hice una tirada grande el domingo entonces lo estoy diciendo 78 más o menos 78 80 que es entre normal normal tirando un pelín flojo pero casi normal prácticamente normal vale y voy a 5 25 pero lo digo 5 45 kilómetros a 5 30 5 23 5 23 de media llevo vale llevo muy poquitos positivos que también hay algún positivo pero 5 23 de media que es bueno razonable para que nos hagamos una idea a ver estamos haciendo al 78 80 por ciento entre vale pues si esta distancia que sería un 10k vale estamos haciendo 5 y luego 5 si le hiciéramos a competir a muerte a competir le haríamos un 88 por ciento cardíaco vale es decir le haríamos como 22 pulsaciones más algo así el que pueda el que pueda pero más o menos serían como 22 pulsaciones más alto vale para hacer un 10k a muerte vale a muerte sin contar que éste tiene algo de nivel de subida y tal entonces imaginemos que esto fuera plano totalmente pues el 10k plano al 88 por ciento cardíaco que son pues como hacerlo yo en mi caso viejete pues a 160 por ahí más o menos más de 160 no creo que aguante yo un 10k a 160 ya iría muy justo vale 160 algo así y ya como estamos corriendo pues no he traído pulso porque se me marca la cinta ya de sudor y tal lo que es la banda cardíaca me deja ya al final me hace herida y entonces digo pues hoy que no tenemos nada que medir ni nada especial digo pues sin banda ni nada y como llevo también lo de la muñequera está tampoco lo tengo activado el pulso muñeca porque es tontería porque no lo va a medir bien vale porque llevo la cosa está para que el reloj vaya mejor amortiguado vaya es una sensación más cómoda no de llevar el reloj lo que es en los movimientos del reloj al bracer y bueno pues eso así que bueno en principio no sé a lo mejor de 140 a 130 y pico por ahí estaré andando 140 y algo sí porque no vamos tampoco flojos 140 y algo por ahí andaremos de curso vale más o menos vale así que ya está el curso de ayer no sé es que no lo subió es que cada vez que lo tengo todavía aquí no he subido el entreno de ayer dentro del domingo todavía no he subido lo tengo que subir y ya hoy tampoco lo subo porque me sabe mal porque al final los seguidores vamos a poner las personas que digamos de alguna manera han dado seguir en el canal del mi canal en rt3 que pasa que lo que no quiero es hacerles la venganza de que estén durmiendo y por lo que sea no tienen las notificaciones desactivadas para por la noche a partir de las 10 o lo que sea en el móvil y le llegue pipi el rt3 acaba corrió ahora coño pues vete a la mierda me entendéis no entonces por eso yo cuando yo ya se me hace tarde ayer se me hizo tarde digo ya no lo subo no no sincronizó vale y hoy no voy a sincronizar igual porque sincronizaría a las 11 y media de la noche me entendéis entonces a 11 y media de la noche no sincronizó para no llegar la notificación a una montón de personas que hay que que les llegaría popo y vete a la mierda de rt3 no quiero saber qué has corrió ahora ahora mismo no estoy durmiendo vale así que venga lo dejamos aquí ya digo si todo va bien miércoles que me vean y se van a estrellar aquí con las tonterías van con el patín y mirando el móvil la gente está ahí de la chula bueno pues eso si todo va bien miércoles por la noche a 10 y media tu y punto tv traigan play 2 ahí haremos un directo en la cantina vale venga un abrazo y vamos a volver que todavía hay que trabajar un poco venga para allá y 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